Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Heroes Feroz 4, queda una semanita para llegar al nuevo DLC de Battle for the Vosforus, sé que tengo un pájaro en la cabeza, no os preocupéis por eso, y para la persona que me pide en cada vídeo que haga el reto de conquistar el mundo con Luxemburgo, pues le quiero mandar un abrazo, porque Esperanza no le puedo mandar. Estoy viendo que está a tope como la sensibilidad del micro y se me está yendo de las manos, espera voy a bajarla, si está un poco mejor, es que si lo subo suena como muy sexy, hola chicos, bienvenidos a ASMR Traxium Paradox, en fin, vamos a centrarnos, vamos a centrarnos Trax, tiene desarrollo centrado en el arte del nuevo DLC y en los logros, y bastante chulo, bajo mi punto de vista, que por cierto tío, igual, trato de contactar con uno de los desarrolladores del Joy 4 españoles, a ver si se quiera, si se anima a hablar en un vídeo o algo, estaría gracioso, ¿no? Si, si se da el caso, lo plantearé en plan, que le podéis mandar preguntas o alguna historia así, ¿sabes? Que creo que puede ser guay Me está faltando algo, porque no está viendo los eventos, bueno, da igual, vamos al vídeo, en fin, arte, arte a montones, bastante arte, de hecho, bajo, en mi opinión, de hecho, creo es probablemente comparable a niveles Cago en la música a los cojones Este vídeo está siendo bastante accidentado En fin Niveles de arte comparables O sea, no comparables a los de la Resistence, pero desde luego hay muchísimo arte nuevo Aquí vemos el de Bulgaria, un montón de nuevos iconos De espíritus nacionales Grecia y Turquía, que ya es en plan bárbaro Una locura Compañías, ya sabéis que son las compañías eléctricas De diseño, de aviones, etcétera Me invento palabras también, porque ya este vídeo he perdido os saldrío, sinceramente Los iconos de las compañías de Bulgaria, los iconos de las compañías de Turquía Las de Grecia Iconos de enfoque, hay algunos muy, muy chulos Creo que hay más, de hecho, de hecho Joder, ¿puedo dejar de inventarme palabras? Por favor Y dice que Con el feedback del último diario de desarrollo Que vemos algunos nuevos para Yugoslavia Que está mal la bandera, si no recuerdo mal Los retratos son un pasote No retratos de distintos personajes Ya los hemos ido viendo a lo largo de los diarios de desarrollo Especial menciona las barbas ¿Vale? O sea, hay que honrar De manera específica La barba de este señor Que me dijo Espérate Me dijo el gran Yusef ¿De dónde era esta barba? Me he preparado bien el vídeo Ah, no, no me dijo Bueno Que está la barba de este señor Muy frondosa Muy potente La de este también Más recortadita Más maja Y la de este señor Zar también Muy majo Y también gratuitamente Edwin Barclay Que es el presidente de Liberia Va a tener su propio retrato También nuevos iconos Y cosas visuales Para las tecnologías Cosa que es de agradecer Yo algo que agradezco mucho Cuando empiezo a jugar con un país Es que no se vea igual No se vean iguales Todas las tecnologías de los países Me parece Que queda cutre en cierta manera Es que se ha bugueado la lista de eventos Bueno En fin Ya lo miraré Aquí hay los aviones Muy chulos Sin tremendo Y los tanques Muy guapos Sabéis que todos tienen modelos nuevos Tanto navales Como terrestres Todos los tres países Tanto Bulgaria Como Turquía Como Grecia Tienen modelos nuevos Que son muy muy chulos Obviamente podemos Quejarnos De que Sean uniformes Más o menos cutres Pero eso No está en manos De los que hacen los modelos En 3D Eso es histórico En cierta manera Entonces Tampoco vamos a criticarlo De hecho Cuando se hace algo bien Yo creo que hay que reflejarlo Los camellos Tío Los camellos Son los auténticos Envipis Muy guapo De hecho Les han metido un icono Y el icono De la OTAN Que la OTAN No tiene Iconos para los camellos Y se lo han inventado un poco Pero yo creo que encaja ¿No? O sea Esta línea Semicurva Que es la joroba ¿No? Aunque podría haber puesto 2 ¿No? Porque creo que son los dromedarios Los que tienen una joroba Y los camellos 2 ¿No? O sea Estos tienen 2 jorobas No sé En fin Música Calla Vamos a escuchar un track Del DLC Y mientras tanto Seguimos observando Se me dio el internet A la puta Tiene pinta ¿No? Confirmamos Que esto no está cargando No No puedo escuchar la música Porque se me dio el internet Ay Que duro es la vida Pero bueno Pantalla de carga Preciosa Vemos Turquía Y voy a decir Estambul ¿No? Pero bueno Si Estambul Que también puede ser O no puede ser Constantinopla Eso estará en nuestras manos Me encanta la referencia El gatete No sé si lo estáis viendo Abajo a la izquierda Espero que voy a hacerlo Un poquito más pequeño Ahí está El gatete Mola mucho También pues la gente Echándose un cafecillo Y por ahí pues la bandera De Turquía ¿No? Se ve ahí la Santa Sofía Hagia Sofía al fondo Y los aviones sobrevolando Que queda muy épico La verdad Parece Parece de película La verdad que está muy guapa Me gusta mucho más Que la de la Resistance Que la de la Resistance Pues tenía sentido Porque bueno Francia, espías Tal Pero esta me parece Como de las más chulas del juego Me parece De hecho Diría incluso Me aventuraría a decir La más chula del juego Podemos hacer una comparación Al final del vídeo Porque creo que tengo Todas las Las panteras de carga Del Joy 4 a mano Podemos hacer una comparación Pero yo diría Que me parece La más chula A ver Bueno No sé dónde las tengo Tío Yo diría que sí O sea Falta de tener Así a mano Las El resto Joder Tengo tanta mierda Bueno Tengo las Tengo las del Joy 4 Tío No sé qué hecho Tenías Todas En fin Pues eso Las panteras de carga Y vamos a ver Los vídeos No sé por qué No se reproduce Esta mierda Tío Ahora Vale Vamos a escuchar La banda sonada Mientras tanto Se llama La frontera final The final frontier La última frontera Me gusta el nombre Me gusta En fin El primer logro Finish him Como Finlandia Derrota A la Unión Soviética Sin unirte a una facción Pues un logro Complicadillo De hacer Con Finlandia Cajaría quizá más Dentro del nuevo DLC Pero ya sabéis Que este logro Fue Una de las Fue un logro Sugerido por la comunidad Y mediante un curso Pues acabó ganando Y ha sido introducido Finalmente en el logro Aunque pegaría más Como digo Con una actualización Relativa a Finlandia En este caso Pues Lo tenemos De manera gratuita Como todos los logros Pues en este En este parche ¿No? Ey que chulo Capturé el Bósforo Y todo lo que conseguí Fue este Lousy No sé qué es Pero este logro Nah Y el internet No va a ayudar Como Grecia o Bulgaria Ten ambos lados Del Bósforo Y como O como Turquía Subyuga Tanto a Grecia Como a Bulgaria Está chula la canción Muy chula Me gusta No puedo esperar Para jugar con Turquía Tengo muchas ganas Estambul es Constantinopla Pues claramente Una referencia A la canción esta Que sale en los Simpsons Otra vez Como Grecia Captura Estambul Y renombrarlo a Constantinopla El orgullo de Pedro Como Pedro Segundo de Yugoslavia Expulsa A tu tío Y conviértete en rey Esto es Madnes Esto es una locura Como Grecia Completa la idea De la Megalí Y después forma La Gran Grecia Bueno una referencia A Leonidas ¿No? Claramente por el icono Nobody's business But the Turks No es el asunto De nadie Salvo de los turcos Restaura El Sultanato Otomano Diría que es una referencia A A esto es un poco aventurado La verdad que no lo sé Pero yo diría Que es una referencia A Final Fantasy 7 Porque en Final Fantasy 7 Hay una compañía Que son los turcos Y creo que hacen Alguna referencia Así en plan No es Es asunto de los turcos ¿Sabes? Creo que es una referencia A eso Casa de Kurdos Como el kurdistante En todos tus núcleos Interesante Uno de los nuevos países ¿No? Bueno creo que el kurdistante Existía Pero ha recibido cariño En cierto sentido Están guapos los logros Me gustan Civilización helénica Gana la guerra civil griega Antes del 37 Bueno pues ahí está Huffinit Huff creo que hace referencia A las pezuñas ¿No? Uni Arabia Con 30 divisiones de camellos Esto me recuerda al logro Que creo que es Conquistar Francia Con no sé cuántas divisiones De bicicletas Creo que es lo más parecido Que hay Pues ahora tendremos que hacerlo Arabia con 30 divisiones De camellos Esto implica Parece que habrán hecho Algunos cambios en Arabia Por lo visto Porque creo que No existe Arabia Como tal en el juego Así que quizá lo han introducido Y la posibilidad La decisión de formar Arabia ¿No? Reuniendo a la banda Este me encanta Este me parece Este logro creo que Se la han sacado Con este logro Básicamente Me parece increíble Reuniendo a la banda Como Turquía está Tienes que estar en una facción Con Alemania Y con Austria-Hunguría Una referencia A la primera guerra mundial Brutal Me ha encantado este logro La gananza de Drácula Creo que este logro Está presente en el EU4 También Como Yugoslavia Establece la región autónoma De Transilvania Y después Ten todos los núcleos De Rumanía Vale pues Simplemente Esa referencia De Rumanía Y Transilvania Vampiros Ese tipo de cosas La prosa de los Balcanes Como Bulgaria Haz que capítulo de Turquía Mientras Controlas al resto De los Balcanes Incluyendo Grecia Complicadillo Quizá esto Aunque en Bulgaria Pues supongo que Acabas haciéndolo Si te echas una partida Tocha con Bulgaria Supongo que lo vas a acabar Sacando Si o si Solucionando el problema De los Balcanes Como una Bulgaria Comunista Crea o funda La Federación Unida De los Balcanes O de los Balcanes Unidos Y ten todos los Estados de los Balcanes Como núcleos Bien El logro de Bizancio No podía faltar Vaz Romance Romeans Un juego de palabras Con romance Y Roma Restora Bizancio Controla Italia Rumanía Y Rusia Como vasallos What? Rusia en concreto No sé por qué Supongo que por los Loles Pero bueno Totally not cool Bromania Pues algo así como Eso no ha estado muy gracioso Ebro Que es como Rumanía Recordad que como Rumanía Una de las mecánicas exclusivas Del país Es que puede cambiar de lados Durante la guerra Pues como Rumanía Cambia de lados Durante la guerra Y haz que capitule Un antiguo aliado Bastante bestia Bastante traicionero Bastante ratilla Es algo que vamos a poder hacer Con Rumanía Y dado que es interesante Ahora jugar con el país Pues desde luego Animan a hacerlo Libertad o muerte Freedom or death Como Grecia Libera Albania Mientras estás en guerra Con Italia Este es típico nombre Que yo le habría puesto Al DLC Yo habría llamado así El DLC Antes que Battle for the Bosphorus ¿Por qué? Porque creo Lo dije en cierto vídeo Que todos los nombres De los DLCs O en general Los nombres de los DLCs Del Hoy 4 Eran como gritos de guerra O cánticos de guerra ¿Sabes? En plan Sugar for Victory Death or Dishonor Freedom or Death En plan Algo así hubiera estado guapo Pero lo han llamado Battle for the Bosphorus Que es incluso demasiado largo Para mi gusto Lo tienes en plan Emperor En el EU4 ¿No? Hay como nombres más O sea Ya lo dije en cierto vídeo Que no me termina de gustar El nombre de Battle for the Bosphorus Aunque obviamente Es muy representativo De lo que es el DLC Y me parece un nombre acertado Dentro de que A mí Pues no me termine de gustar ¿No? Pero eso Es otro asunto En fin Ahora esto se está volviendo infantil Como Yugoslavia o Bulgaria Tienes que estar en guerra Entre ambos países Cuando estén gobernados Por un niño Pues ambos países Pueden estar gobernados Por un niño En algún momento Mediante los focos Y eso Y si estamos en leche Estamos de leches Sacaremos el logro Ni siquiera tenemos que ganar la guerra Simplemente es estar en guerra Así que está gracioso Hardly anything Sebres Como el imperio otomano Ten las capitales de Francia El Reino Unido Italia Y Japón No pillo del todo esta broma Creo que hay un tratado de Sebres Porcelana de Sebres Creo que hay un tratado Es que mi internet No está ayudando Nada Lo siento Creo que hay Creo que es un tratado Y la idea es que Como el imperio otomano Vences a los que te impusieron Las sanciones A los que te derrotaron En la primera guerra mundial Creo Pero no estoy del todo seguro De esto Es un poco mi Mi aventuración El triple que lanzo Una nación bajo Ataturk Indivisible Como una Turquía no alineada Ten cero Modificadores negativos Del estado Vale Creo que este es un Let's play Muy muy entretenido Del cariz De La Turquía histórica Ya sabéis que no hizo Absolutamente nada Durante la guerra No sé si entró en el 45 O alguna cosa así Vale Pero Seamos sinceros No hizo nada Durante la guerra Entonces Creo que la idea es El jugador Tiene esa posibilidad De jugar con esa Turquía histórica De No hacer nada Durante la guerra Pero aún así Vas haciendo unos focos Y vas estabilizando el país Vas como unificándolo Bajo el 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 Y Master Puppeteer, maestro de marionetas, señor de las marionetas, supongo que es una oportunidad perdida de llamar este logro Master of Puppets, pero dudo mucho que hayan esquivado Adre de esa oportunidad, que es una canción de Metallica, así que probablemente hace referencia a otra cosa, no lo sé. Pero bueno, como Bulgaria completa el foco del destino de los Balcanes mientras tienes 5 o más títeres en los Balcanes. Suena un poco random que tengas que tomar rollo un foco con este condicionante, en plan que no lo pudieras hacer cuando quisieras, pero bueno, supongo que es la manera que han tenido de hacerlo. Y creo que esto es todo por el diario de desarrollo, mañana vamos a echarle un vistazo al gameplay que han sacado del último árbol del último país, que es el de Grecia, y con esto haré un poco por sentenciada la previa del DLC. Si tengo acceso antes, pues ya os enteraréis, ya os lo diré de alguna manera. Creo que vamos a sortear algunas copias, ya os lo diré, ¿vale? Porque creo que se han ofrecido algunas personas. Y muy agradecido, por cierto, acabo de ver que ha cambiado la fuente de los subs de arriba. En fin, muchas gracias a todos por el apoyo, y os sigo teniendo al tanto de todo, se viene bastante Joy4 al canal, como es lógico, ¿no? Y rebajaremos un poco el CK3 y esas cosas, pero no os preocupéis por los que os preocupéis por CK3, que todas las novedades importantes, etc., las vamos a seguir teniendo. Solo que ahora viene una época de darle un poco más de periodilidad, de darle cierta relevancia al Joy4, pues por motivos evidentes, que es que recibo un nuevo DLC. Que además pinta bastante bien, ¿vale? O sea, yo todo lo que han enseñado por 10€ me parece, primero, es una buena compra. Haga falta de probarlo todo, ¿vale? Obviamente, pues ya veremos cuando salgan las reviews, las críticas de la gente. Pero me parece un DLC muy, muy bueno. En el sentido de que han metido un montón de arte, que esto generalmente no lo hacen. Cada país de los nuevos parece bastante único. Tienen mecánicas únicas, tienen decisiones únicas, tienen un montón de consejeros, un montón de opciones en los árboles de focos. Y parece que el estilo de juego va a ser bastante distinto a otras regiones que hemos visto. O sea que, de primeras lo veo muy superior a Chuber for Victory cualitativamente. Y por el valor de un precio reducido de DLC pequeño, 10€, pues lo veo bien. La única pega que le pondría de primeras, obviamente, es que no haya habido 4 países. Eso es como lo más triste. Pero bueno, hemos tenido también esa actualización, que es la tubita realmente, de Yugoslavia-Rumanía. Y realmente no hay que verlo como parte del DLC, pero quizás se puede ver un poco así y de manera que nos parezca un poco más equilibrado, ¿no? Así que bueno, a ver qué pensáis vosotros, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.